En 2016 no pudo ser. El Ibex no consiguió cerrar en verde y cayó un 2% anual. Pero año nuevo y vida nueva, el selectivo ha subido casi un 12% en el primer trimestre de 2017, firmando su mejor trimestre desde el arranque de 2015. Además camina por encima de los 10.400 y se permite soñar con los 11.000. En este trimestre se ha temido por la salud de las bolsas en varios momentos, pero las primeras medidas de drame en la Casa Blanca o el inicio del Brexit no han alterado a la bolsa española. También ha sabido digerir con éxito la subida de tipos de la Fed. Entre los 35 valores del Ibex, 5 han destacado sobre los demás, ya que han sido los que más han subido. Así, Sabadell, CaixaBank y Grifols han cerrado el trimestre con subidas superiores al 20% e incluso cercanas al 30%. Por su parte, EIAG ha subido más de un 19% y Telefónica un 18,5%. En el otro lado de la balanza, en el de las pérdidas, solo cuatro valores han acabado en negativo en este trimestre. Técnicas reunidas ha sido el farolillo rojo con una caída cercana al 5%, pero ENAGAS, Red Eléctrica y Merlin han cerrado con caídas de menos del 1%. En el mercado de las divisas, a principio de año se temió por la paridad del euro dólar, pero la moneda europea ha reaccionado y ha subido un 2% en el primer trimestre hasta los 1,07 dólares. En el mercado del crudo, el barril de Brent llegó a perder los 50 dólares, pero ha cerrado el trimestre cerca de los 53 y el West Texas cotiza en los 50.